La palabra perpetuo se define como que continúa por siempre. La palabra apalancamiento se define como usar algo que ya tienes para lograr algo nuevo o mejor. Y finalmente la palabra financiamiento se define como el acto de proporcionar recursos para financiar una necesidad, programa o proyecto. Presentamos Smart Choice, programa de financiamiento de apalancamiento perpetuo. Desarrollado por criptoemprendedores para recaudar fondos con éxito de los 4.000 millones de usuarios de Internet. Para registrarte solo necesitas la dirección de tu billetera Tron externa. ¿Qué es Tron? Tron es una de las criptomonedas principales, actualmente comerciando a solo centavos. Los expertos predicen que su valor puede llegar a 100 dólares por Tron en un futuro cercano. ¿Te gustaría ser parte de ese crecimiento? Bueno, ahora puedes. Y puedes comenzar con tan poco como 200 Tron. Después, recibirás tu propio enlace de referencia para enviar a los 4.000 millones de usuarios de Internet en todo el mundo. Y tendrás acceso no solo a una, sino a tres vías de financiación. Smart 1, Smart 2 y Smart 3. 40% de cada donación va a Smart 1, que es una matriz perpetua 1x3 con reentrada automática. Recibirás el 100% de todas las donaciones de las posiciones 1 y 2, que se enviarán instantáneamente y directamente a tu billetera Tron. No se necesita ninguna solicitud de retiro y ninguno de tus fondos se deja en manos de un tercero. Las donaciones de la posición 3 irán a tu patrocinador. Esto te reingresa automáticamente en la matriz para que puedas volver al mismo ciclo una y otra y otra vez. El 40% de cada donación se destina a Smart 2. Smart 2 es un innovador programa de financiamiento de apalancamiento perpetuo. Smart 2 tiene pass-ups de profundidad infinita y recibirás fondos de ancho infinito en tu vía de financiación perpetua. Tu vía de financiación perpetua tiene un número infinito de posiciones disponibles. En tu vía de financiación perpetua tienes posiciones pass-ups y posiciones funding. Dependiendo de la posición en la que caiga una referencia personal o un pass-up, se determina si es una posición de pass-up o de funding. Las posiciones 2, 4, 6 y cada tercera a partir de entonces son posiciones pass-up. Cualquiera que caiga en una posición pass-up ocupará ese puesto y luego pasará a una línea más arriba. El resto de las posiciones son posiciones funding. Recibirás el 100% de las donaciones de donadores que lleguen a tus posiciones funding. Cualquiera que llegue a una posición de funding estará vinculado para siempre a ti y dejará pasar sus referencias personales o pass-ups de sus posiciones 2, 4, 6 y cada tercera a partir de entonces a la siguiente posición disponible en tu vía de financiación perpetua. Cualquier persona a la que pasen hacia arriba y que obtenga una posición de funding también estará vinculada para siempre a ti y pasará sus referencias personales o pass-ups de sus posiciones 2, 4, 6 y cada cuarta a partir de entonces a la siguiente posición disponible en tu vía de financiación perpetua. Este patrón continúa con profundidad infinita y ancho infinito y crea la revolucionaria e innovadora vía de financiación perpetua. Y a medida que tú y tu equipo continúen creciendo, los fondos realmente comenzarán a volar y continuarás recibiendo Tron cada vez más rápido y en mayor cantidad directamente en tu billetera Tron. Finalmente, el 20% de cada donación se destina a Smart 3. Smart 3 es básicamente Smart 2 con esteroides y convierte las donaciones únicas en donaciones recurrentes cada 30 días. Al elegir participar en el programa de financiamiento recurrente opcional, se multiplica tu apalancamiento por 12 cada año. Al descontinuar el programa de financiamiento recurrente opcional, todos los pass-ups te pasarán por alto y pasarán a la siguiente línea ascendente que esté participando. Al continuar tu participación en el programa de financiamiento recurrente opcional, recibirás pass-ups de miembros del equipo que hayan optado por no participar. Esto se llama compresión dinámica y es otra forma de apalancamiento que no encontrarás en ninguna otra parte. Echemos un vistazo más de cerca al sistema en acción. Digamos que tu primer referido, Juan, decide que le gustaría poner el sistema en funcionamiento y se une a ti con una donación mínima de 200 tron. Dado que Juan es tu primera referencia, se le colocará la primera posición de Smart 1, Smart 2 y Smart 3, que son posiciones de funding. 40% equivalente a 80 tron serán enviados a tu billetera de Smart 1, 40% u 80 tron a Smart 2 y 20% o 40 tron a Smart 3. Como puedes ver, con una sola referencia ya has recibido 200 tron, que es el 100% de tu donación inicial. Esto significa que con una sola referencia alcanzas el punto de equilibrio. Digamos que Juan es una superestrella y comienza a referir personalmente a donadores de todo el mundo. Esto es lo que sucede. Cada vez que Juan vuelve a entrar en Smart 1, él toma la siguiente posición disponible en tu matriz perpetua 1x3 y su donación se envía directamente a tu billetera tron. Dado que Juan está en la posición 1 de Smart 2 y Smart 3, que son posiciones de funding en tu vía de financiación perpetua, él estará vinculado a ti para siempre y pasará sus posiciones 2, 4, 6 y cada cuarta a partir de entonces a tu vía de financiación perpetua. Como se mencionó, todos los pass-ups que caen en una posición pass-up ocuparán esa posición y luego se pasarán a una línea más arriba. Sin embargo, todos los pass-ups que caigan en una posición de funding te enviarán sus donaciones, siempre estarán vinculados a ti y también te pasarán su posición 2, 4, 6 y cada cuarta a partir de entonces de sus referencias personales o pass-up. Y este patrón continúa a profundidad infinita y ancho infinito. ¿A cuántos donadores referiste personalmente? Uno. Y no hay absolutamente ningún límite para la cantidad de referencias personales que puedes tener. Sin duda, es una manera increíble de recaudar fondos, pero se pone aún mejor, mucho mejor. Toma todo lo revelado hasta ahora y multiplícalo por 32. Con Smart Choice puedes desarrollar tres vías de financiación, Smart 1, 2 y 3, en 32 niveles diferentes. Esto representa 96 vías de financiación. Comenzando con 200 tron cada nivel, es sólo 125% más alto que el nivel anterior. Entonces, con sólo dos referencias en cada nivel, siempre tendrás suficiente para subir al siguiente nivel. Desbloquear fondos en los 32 niveles es importante, y aquí está el por qué. Si un donador por debajo de ti asciende a un nivel superior antes que tú, te pasan por alto y esa financiación va directamente a la primera persona calificada en tu línea ascendente. Esto es malo y también bueno a la vez. Puedes perder un donador, pero al subir de nivel, también puedes obtener donadores a través de la compresión dinámica. Recuerda, hay tres cosas que hacer para tener éxito con Smart Choice. Paso 1. Activa tu membresía donando 200 tron en nivel 1. Paso 2. Sube al nivel más alto al que puedas llegar cómodamente. Paso 3. Califica a cada nivel refiriendo al menos un donador usando tu propio enlace de referencia que encontrarás en tu oficina virtual de Smart Choice. Una vez activado y calificado, nunca tendrás que recalificar para un nivel, y todos los fondos que se obtengan serán tuyos para toda la vida. Y a medida que continúes recibiendo fondos, querrás continuar mejorando hasta que tengas los 32 niveles activados y funcionando para ti. Ahora, para hacer que esto suceda aún más rápido, puedes actualizar muchos niveles a la vez. Desde tu oficina, elige uno de los cuatro paquetes de nivel múltiple de Smart Choice. De esta manera, no tienes que preocuparte de que las personas y los fondos te pasen por alto. El programa de financiamiento de apalancamiento perpetuo de Smart Choice es único y solo lo encontrarás aquí. Con solo 200 tron para comenzar, Smart Choice está disponible para todos en el mundo. Piensa en cómo te sentirás cuando por fin tengas todos los fondos que deseas y más. Paga tus facturas, liquida deudas, mejora tu estilo de vida, financia una idea de negocio, ayuda a los necesitados. Todo está disponible para ti en tu futuro inmediato. ¿Qué esperas? En el tiempo que te llevó ver este breve video, podrías haber recaudado fondos. No dejes que pasen los próximos cinco minutos sin haber actuado. Este es el momento de hacer la elección inteligente con Smart Choice y activar tu membresía ahora. ¡Gracias!